José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tienes cara de que no la puedes creer? No, pues sí, así fue. Fíjate que no me sorprende tanto, te voy a decir por qué. Ha habido muchas reacciones, ¿eh? Sí, muchas reacciones, pero a mí me sorprende tanto, te voy a decir por qué. Porque hemos visto que a él le gusta usar los símbolos políticos, que le gusta al gran público, independientemente de lo que opinamos minorías, fifís o políticos, analistas, científicos, que generalmente nos dicen que estamos vinculados con privilegios y con la magia del poder y demás. Pero Perú usa muchos símbolos de este tipo. El símbolo del avión es un símbolo político. Lo del bastón de mando el día de su toma de posesión es un símbolo de ese tipo también. Bien, político histórico, ¿sí?, que manda un mensaje a los indígenas, que manda un mensaje al pueblo entero, que se siente vinculado con los indígenas. Hay muchos símbolos de este tipo, lo de la madre tierra, lo de solicitar permiso a la madre tierra. Son símbolos que muchos le podemos criticar, pero hacia afuera del público, al gran público, probablemente le guste. A mí me gustaría, por ejemplo, Pepe, que esta cuestión de la carta y algunas otras señales que él manda, mensajes, que fuera retomado por los encuestadores y que le preguntaran a la gente cómo viste esto, de la carta, el rey de España y demás, a ver cómo es la respuesta, a ver cómo es la reacción, más allá de ciertos grupos de élite. Porque yo sí creo que él lo tiene calculado para justamente ir ganando, digamos, esa simbología política. Entonces, por eso no me extraña tanto. Y por otro lado, no me extraña, porque el uso de la historia que él ha hecho siempre es una historia maniquea, una historia oficial, pero de la historia oficial de hace como 50 años. De la historia oficial de la revolución, donde es los buenos y los malos, los traidores y los villanos, todo así muy maniqueo, que así es todo su discurso político. Y la historia también la maneja así. Entonces, Juárez, el liberal, frente a los conservadores que son todos, todos los que no comulgan con él. Estamos del lado de Maximiliano, de Miramón, de Santana. Ya lo ha dicho. No hay matices en su narrativa histórica. Como esa historia oficial de hace mucho tiempo. Porque incluso en las últimas décadas, todas las historias oficiales son un poco así, de todas partes del mundo. Pero en las últimas décadas se ha intentado poco a poco ir, digamos, haciendo menos maniquea esa historia. Más real, con seres de carne y hueso. Con héroes que no son totalmente impolutos, ni villanos que son irredentos, ni totalmente perversos. De eso se trata. Ha habido mucho esfuerzo de divulgación histórica, de varios historiadores, señalando eso. Decir, bueno, vamos a conocer a los héroes, y vamos a conocer nuestra historia más realistamente, más como fue, más sin blanco y negro. Sino viendo los matices, viendo los grises, viendo sombras y luces, digamos, de todos los... Y él no. Él regresa, digamos, a esta historia maniquea. Y constantemente la está usando de manera política. Él está diciendo que el reclamo para que España, por un lado, y la Iglesia Católica, por otro, pidan perdón por la conquista de los pueblos originales, él dijo, no busca resucitar diferendos, sino evitar que los abusos cometidos contra los pueblos originarios queden enterrados y que se reconozca el saqueo colonial de los recursos naturales del país. Ese es el mensaje político de revivir toda esta historia. Pero fíjate, a veces esas disculpas se han dado efectivamente, pero casi siempre surgen de modo propio. En algún momento el rey de España, el rey Juan Carlos, algún mensaje mandó en el sentido, pero cuando él sintió que era lo adecuado. La Iglesia también ha reconocido errores históricos, y crémenes históricos. Me parece que a nivel genérico él señalaba que el Papa Francisco hace tres años o cuatro años. En Bolivia, sí. Sí, pero genéricamente la Iglesia también hizo una especie de mea culpa histórica, creo que en el año 2000, si no mal recuerdo, cuando el jubileo y todo eso. Pero es cuando de alguna manera ellos dicen, oigan, yo quiero ofrecer disculpas por mi historia, no tanto que le exija a alguien así directamente. Cuando es fuera de tiempo, digo, ha surgido una reacción, digamos, de broma, de burla, incluso ante esto, y entonces se dice, por ejemplo, Alejandro Rosas, el historiador, divulgador de historia, decía, bueno, pues en todo caso, el gobernador de Tlaxcala tendría que pedirle a Claudia Sheinbaum también una disculpa histórica, porque los aztecas que estaban aquí situados en la Ciudad de México, pues vaya que se le hicieron pasar mal a los tlaxcaltecas, y por cierto, a muchos otros pueblos, a los mayas, etcétera, entonces suena tan absurdo como si eso ocurriera. Pero según López Obrador todavía existen heridas abiertas. Quiero leer lo que él dijo, escuchar lo que él dijo allá en Tabasco, ¿no? Sí. Vamos, no lo voy a repetir porque es un poco largo, pero vamos, según él, existen todavía heridas abiertas como consecuencia de lo que llama la invasión realizada por los españoles, que si no mal recuerdo ocurrió hace más de 500 años. Cerca de 500 años, en realidad la conquista culminó en 521. Sí. Por eso dicen, en el 21, tendríamos que tener un acto de reconciliación. 500 años. De 500 años, previa disculpa de la corona española o del gobierno español, en su caso, de España, en todo caso. Pero yo no recuerdo que estuviéramos ya confrontados con España. En la independencia hubo todavía fricciones, por supuesto. Por ejemplo, fíjate, Pepe, una cosa que la historia oficial ocultó, y nos oculta y la mayoría de la gente no lo sabe, es que en 1829 los españoles quisieron reconquistar México y vinieron por Tampico. Y los derrotamos, los mexicanos, pero ¿quién era la cabeza el general que derrotó esa invasión de un brigadier Barradas español? Fue Santana. Por eso lo hicieron el héroe de Sempoala. Por eso lo hicieron también Benemérito, digamos. Fue un héroe Benemérito, que el Congreso lo nombró de esa manera. Pero como Santana se convirtió en traidor después, se borró esa fecha. Es el 11 de septiembre, para más precisión, de 1829, y los 11 de septiembre no se celebra, no se festeja, cuando fue la consolidación de nuestra independencia. Y luego ya, en 36, España reconoció la independencia de México. Ahí es donde ya se resolvió el asunto. En aquellos años hubo una ley de persecución a los españoles, que tuvieron muchos que salir de México, que vivían aquí, se regresaron a España y se fueron a otro lado. Incluso, por ejemplo, el padre de Boca Negra, el autor de nuestro himno, tuvo que salir con todo y familia, con todo y Boca Negra, por esa ley. Bueno, era natural que después de la independencia hubiera esas fricciones, pero no 200 años después, que ya estamos aquí. En todo caso, las fricciones que ha habido con España han sido por otro motivo. Por ejemplo, se rompieron relaciones con España cuando el franquismo, pero no por la conquista, sino porque Franco era, representaba un régimen dictatorial, el cual no se reconoció con México, aquí vinieron a dar los republicanos, pero ya no fue por la conquista. Entonces, decir, nos vamos a reconciliar hasta que nos pidan perdón por la conquista, eso ya ocurrió hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, en todo caso, después de consolidada la independencia y reconocida por los españoles. En ese momento se selló la reconciliación por todo aquello, por la conquista. Hemos tenido algunas diferencias con los españoles desde entonces para acá, sí, pero por otras razones muy distintas. Para decir que todavía no hay esa reconciliación histórica, creo que se quedó retrasado de noticias, López Obrador. Pues él dice que hay heridas abiertas, que esto no puede quedar sepultado y que hay que terminar pues lo que haya pendiente para llegar limpios de cualquier rencor a esa celebración que habrá de darse el día, bueno, no celebración, esa conmemoración de los 500 años de la conquista, la conclusión de la conquista. Yo creo que eso ya se dio de alguna manera también con los 500 años de 1492, el descubrimiento, porque el descubrimiento fue el inicio de todo esto para toda América, no sólo para México. Aquí lo de los 500 años de la conquista es de la conquista del Imperio Azteca en particular. Pero fíjate, yo creo que la historia ya tendría que ir cambiando, ya la íbamos cambiando, pero por lo visto con este gobierno vamos a regresar a la historia de las estampitas de hace 50 años que nos tocaron a nosotros. Habría que ver cómo reacciona la sociedad, hablo del pueblo, la sociedad nacional en general, cómo reacciona a esto que hoy fue eje central, fundamental allá en Centla, Tabasco. Pero eso tiene una cara externa también. ¿Cómo nos está viendo España ahorita con esto? Bueno, la carta del gobierno español ya nos sugiere. Nos están viendo como, oigan, esto ya pasó, ¿no? ¿Por qué hace público esto, no? Esa carta, sí. Una carta que tiene fecha del primero de este mes, del primero de marzo y se da a conocer hoy 25. Sí, y dice que eso ya pasó hace mucho tiempo, que ya la reconciliación ya se dio en su momento, que ahorita, más bien ha habido ayuda, ha habido entendimiento, en fin, yo creo que eso sí lo pueden ver desde España. Entonces tú le ves un significado de índole populista. Sí, totalmente. Es decir, para el gran público que puede tener todavía esta idea, esta imagen que nos meten en los libros de historia oficial, que nos meten en la historia de la primaria, de que fuimos conquistados cuando México y toda América es resultado de las dos culturas. De hecho, se habla español, en fin, tenemos una gran cantidad de la civilización española y también de la civilización prehispánica, no solo azteca, sino maya, olmeca, etcétera, o tlaxcalteca, pues que somos un país que somos producto de las dos civilizaciones. Hay una coincidencia bien interesante. En el año pasado, el 12 de octubre del año, no, antepasado, del 17, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, pidió exactamente lo mismo al rey de España. Lo emplazó a pedir perdón y a ordenar una indemnización histórica a los pueblos indígenas que masacraron los Borbones. Sí, yo creo que sí es una expresión justificamente populista y así lo van a empezar a ver otros países del mundo. van a decir, bueno, pues México ya tiene un régimen populista y este tipo de expresiones y de símbolos que me parecen sumamente demagógicos, pues son típicos de estos regímenes populistas de América Latina. Le llaman ellos, me refiero a Nicolás Maduro, no sé si López Obrador, el 12 de octubre, fiesta de la muerte, fiesta, fiesta de la invasión, fiesta de la tortura, fiesta del genocidio. Sí, que es el descubrimiento. Que celebra España. Habla del descubrimiento, el 12 de octubre, sí. Sí, es que entonces tendríamos que decirle a Trump también, tendría que decirle el presidente López Obrador a Trump, pues que también pida perdón por la invasión de 1847 y que a lo mejor incluso que nos regresen los territorios y a esas vamos. Mira, tenemos lo que dijo Nicolás Maduro, justamente. Puede ser que España siga celebrando el 12 de octubre como un día de fiesta nacional. Yo digo desde aquí, ¿fiesta de qué? Fiesta de la muerte, fiesta de la invasión, fiesta de la tortura, fiesta del genocidio. ¿Qué celebra España? ¿Qué celebra el rey de España? El rey de España lo que debe hacer es pedir perdón y hacer una indemnización histórica a los pueblos indígenas que masacraron los borbones a lo largo y ancho de nuestra América. Así lo digo a nombre de la dignidad de Venezuela. Así lo decía hace un par de años Nicolás Maduro. Sí, hay similitudes en ese sentido. Hay similitudes, ¿no? Son recursos para mí demagógicos que buscan, digamos, el respaldo, el apoyo, el bienestar de sectores muy amplios de la población que fueron educados con esta historia maniquea. ¿A quién le va a pedir perdón al gobierno de México por la masacre de los apaches, por ejemplo? Bueno, pues sí. En todo caso tendría que hacerlo si estamos en esa posición. Desapareció México el país de los apaches y los americanos también. Es decir, México estuvo aliado de los estadounidenses para desaparecer la nación apache. Aquel sueño de Andrew Jackson de crear toda una América sin interrupciones, sin insertos de países o de tierras, de terrenos. Estamos hablando de Nuevo México, de Arizona, terrenos que en ese entonces nadie, ahí no crecían ni el calor, vamos, no crecía nada, ni la hierba, nada. Sí, sí. Desde luego que hay muchísimas afrentas históricas en todos los países del mundo. Si te pones a revisar la historia, pues hay muchísimas afrentas. Pero usted ha hablado de lo cercano. Pues es que no está tan cercano 500 años. Cercano geográficamente. Pero hablo de los apaches que todavía en el siglo pasado fue una guerra de 300 años contra el pueblo apache. Sí, no, por supuesto. Y por eso decíamos los de Estados Unidos pues hace 150 años, un poco más. Sí, pero sigamos todas las afrentas históricas que hay. Los yaquis contra los yaquis. Por eso. Entonces digamos que ya, cuando es lo cercano sí, por ejemplo, el Estado decida pedir perdón a las familias de quienes murieron en Monterrey como ocurrió hace algunos días, está bien porque eso es muy reciente. Que le pidan perdón a Lidia Cacho por la afrenta que sufrió con el gobernador de Puebla que por cierto es aliado de Morena ahora, no es miembro pero es aliado. El gobernador precioso. Mario Marín pues este, bueno, ok, fue muy reciente pero exigir un perdón de hace 500 años cuando eso ya está totalmente resuelto si quieres a raíz después de la independencia pues ok, ya me parece un poco demagógico Pepe, francamente. Pues te van a decir allá en presidencia es que no entiendes que no entiendes. Bueno, yo es que habría que por una historia más real, más realista que nos haga entender realmente cómo somos. La historia oficial maniquea de blancos y negros, ¿no? de héroes y villanos más bien nos confunde, no nos permite entendernos como país Pepe. Te agradecemos mucho José Antonio como siempre la oportunidad de este saludo y análisis periodístico muy a cuento hoy por lo que sucedió. Las cosas no pasan por casualidad, no existen las casualidades. Pepe, nos vemos, buenas tardes.